Cientos de maestros pizzeros de toda América se reunieron durante tres días consecutivos hasta el miércoles en la ciudad argentina de Buenos Aires para participar en el segundo campeonato panamericano de la pizza, evento realizado a fin de elegir a la mejor pizza del continente. El concurso que tuvo lugar en el predio de Costa Salguero, zona norte de la capital, coincidió con un certamen nacional, el décimo campeonato argentino de la pizza y la empanada que consagró a un maestro pizzero argentino. El elegido en ese certamen nacional, Cristiana Barzúa, que fue distinguido como gran campeón argentino, formará parte de la selección argentina en el campeonato mundial de la pizza 2023 en Parma, Italia. Para la cultura argentina, convengamos que la pizza es el producto más amigable que tenemos, o sea, la pizza es familia, es amigos, es reunión, es fútbol, siempre decimos lo mismo, la pizza tiene un solo idioma, en todos los países no tiene traducción, es pizza. Nosotros vamos a cualquier parte del mundo, pedimos una pizza y la comemos, no hay traducción. Entonces es un producto que realmente se valora mucho en todo el mundo. La segunda edición del campeonato panamericano de la pizza tuvo un total de 150 participantes llegados desde México, Brasil, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Venezuela y Argentina, quienes realizaron más de 700 preparaciones. El evento contó con 26 jurados notables del país y del extranjero y demandó la utilización de unos 1.500 kilogramos de harina, 1.000 kilogramos de mozarella y 400 kilogramos de embutidos. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Chihuahua.